Y finalmente, apoyar la continuidad del programa Beca Salvario, para que no se elimine por competencias y descalificaciones de partidos. Las y los universitarios estamos convencidos de que el proyecto ganador es aquel que escucha y propone a todos los sectores de la población. Por eso, ingeniero, estamos seguros que juntos recuperaremos Cuernavaca y esperamos con entusiasmo para que iniciando su gestión, como presidente municipal, convoque al sector educativo y convirtamos a Cuernavaca en capital de la educación. Muchas felicidades, ingeniero.